Saludos amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les traigo el papel higiénico de nuestra marca Cicline de la línea Elite. Este es un papel que importamos de Europa. Viene en este empaque, como lo ven acá, plástico termo encogible. Vienen 6 rollos por empaque. Aquí tengo uno para que lo puedan ver. Si no se ve muy bien, pues como siempre voy a poner unas imágenes en alta resolución para que se vea pues exactamente el producto como es. Es un papel que es doble hoja. Lo que lo hace es ser un producto que es muy suave y muy agradable al tacto. Y viene precortado cada cierta cantidad de centímetros. Entonces entrega un pedacito de papel. Esto tiene la finalidad de controlar lo que es el consumo. Papel blanco, muy bonito, muy agradable. Tiene muy buena presencia. Él lo puede usar en cualquier dispensador que vean en nuestra página de internet, como este. Este es un dispensador plástico. También lo pueden usar en los dispensadores metálicos. Inclusive en cualquier, prácticamente, en cualquier dispensador que vean en Panamá pueden usar este papel. Sin embargo, si hay alguna duda, los invito a que nos pueden llamen para aclararlas. En caso de que haya alguna confusión por allí, podemos atenderlos y ver si el papel les va a servir o no. Ok, señor. Gracias por ver este video. Estamos a la orden. Acá en la empresa, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.